Dulceida se defiende tras el aluvión de críticas por los premios Ídolo, por mi fuera pasaría todo el mundo por la alfombra roja. El pasado jueves, 9 de marzo, se celebraba la segunda edición de los premios Ídolo. Una ceremonia organizada por la influencer Dulceida y en la que reunió a numerosas personalidades de las redes sociales para reconocer el trabajo de los creadores de contenido. La gala tuvo lugar en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid y desde que sucedería han salido varias polémicas sobre los nominados. Los ganadores, la alfombra roja y las ausencias de la ceremonia. Dulceida ha querido dar explicaciones sobre todas las polémicas de la gala en su cuenta de TikTok. Jamás me he metido en una polémica en este tiempo, porque no me va, porque creo que a veces prevalece una polémica a un trabajo. Y es que no va conmigo, pero quiero decir unas cosas y puntualizar, eran las primeras palabras del influencer. Dulceida decía que entendía las críticas porque es algo que siempre ocurre. También quería aclarar que no son sus premios. No tiene nada que ver con mi agencia, yo tengo dos empresas y con una de ellas me he asociado con The Music Republic que tenemos un equipo inmenso. Que organiza estos premios, confesaba en el tema nominados aclaraba que tenían un jurado de profesionales del sector, que bajo su criterio decidían. En cuanto a la alfombra roja, Dulceida contaba que cualquier persona que haya ido a algún evento parecido sabe cómo funcionan. Fueron dos horas de potocal. Hay mil y pico invitados en la gala, la gran mayoría creadores. Entonces por mí pasaría todo el mundo, declaraba. No está en mi mano, no se puede hacer nada. Pero todos los eventos van así y al final ir a los premios es ir a apoyar la única noche del año que pone en valor nuestro trabajo, confesaba Dulceida. Además añadía que como a ella le gusta estar en la parte creativa, con el equipo decidió hacer una alfombra gigante. Con un potocal espectacular, acaba diciendo que está muy contenta con el resultado. Va a haber polémicas porque ahora está muy de moda y gusta más un salseo y una polémica que otra cosa. Añadía. Por último, Dulceida confesaba a sus seguidores que tiene muchas ganas de ponerse a trabajar en la tercera edición para que sea aún mejor. Añadía. 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 Gracias por ver el video